Rodolfo Casanova brilló como ningún otro boxeador mexicano lo había hecho antes en una época sin radio ni televisión. Conocido en cualquier parte gracias a la prensa escrita, el chango era amado por las multitudes a cualquier lugar a donde iba. El destino y las desgracias lo posicionaron entre los más grandes contrastes de la vida, desde ser un rockstar antes de inventarse o tener una película, hasta caer profundamente en el alcoholismo y ver sombras en un manicomio. Entre litros de bebida y guantes de cuero duro, Casanova movía multitudes en todo el país cuando estaba en su esplendor. ¡Rodolfo Casanova!